El ala amamos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Hoy el color cambió Y es que ha seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre Te pido conmigo Te pido conmigo Te pido conmigo Artimio Bravo Fue el que mandó a ese espía Registrar las ánimas Es el que mandó a los tipos Que se llevaron a Gardinia Para que les dijera Cuál era el nombre verdadero De Franco Santoro Y el que ordenó matar al padre Bosco Y afortunadamente sin éxito Y es el hombre del acta de nacimiento Que mi madre me dejó con Liliana O sea, el hijo de Ana Gregoria Te queda claro que lo que tú vas a hacer Es como ustedes dicen Meterte en la boca del lobo ¿No? Artimio Bravo es el máximo amigo Que tiene Eduardo Juárez Y lo peor es que Todavía no sé Que tiene que ver ese hombre conmigo Lo cierto Es que ese hombre No duda en mandar matar Si es necesario Sin embargo, tengo que ir O voy a perder el contacto Con la persona que tiene en su poder a Liliana Bueno, y a ti ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que este no es un plan Entre Barbara y ese tipo para... ¿Para matarme? ¡Exactamente! For Christ's sake Créeme que ya lo pensé Si Barbara Greco por orden suyas Mató a Montserrat Elizalde Ajá No veo por qué no quiera atentar contra mi vida Debo pensar muy bien cada acción que realice Con la fortuna de Lucía Elizalde en mi poder Y destruyendo a Artimio Bravo Por fin consagraré mi vida a los dos seres Que le darán sentido a mi existencia Hija, ¿te sientes un poco mejor? Solo un poco madre No le pude decir a Santiago nada de lo que realmente pasó Su madera astral le dijo que me encontró con un hombre No le explicó que era Camilo Yo en el fondo se lo agradezco Y aunque ahora Santiago me repudia por creer que lo engañé con un desconocido ¿Usted se imagina cuál sería su reacción si se enterara que fue su propio hermano? Sí, hija Pero él tiene todo el derecho para saber cómo ocurrió todo Lo de las gotas que te dio Camilo para drogarte En fin Creo que por su bien es mejor que nunca sepa toda la verdad Santiago sería capaz de matar a Camilo Yo sería la única responsable de esa tragedia Prefiero mil veces que me aborrezca Que me considere la peor de las mujeres A que él termine en la cárcel por haberse manchado las manos Con la sangre de su propio hermano ¿Y le hablaste del hijo que esperas? No, madre ¿Para qué complicarle más la vida? Si yo lo que quiero es liberarlo de mí Para que él algún día Encuentre la felicidad que merece Ay, no sé qué decirte, hija Yo lo amo Lo amo con todo mi ser Pero entre Santiago y yo ya no puede existir nada Sin que sobrevenga una tragedia Hija, tú me has dicho que es un hombre bueno ¿No crees que si él supiera que tú estás esperando a un hijo suyo Ese hijo salvaría el amor de ustedes? ¿No crees que vale la pena tomar el riesgo y decirle toda la verdad? No, no Porque yo sé que Santiago podría perdonarme cualquier cosa Menos que lo que me pasó haya sido con su hermano Camilo Guardo, una pregunta aquí ¿Tú crees que la hiena haya descubierto tu verdadera identidad? Puede ser Gardenia se fue a trabajar a Lactos Y por el coraje que siente contra mí en uno de sus arranques podría revelar mi identidad ¿Y si no vas? ¿Y si no vas a esta cita? ¿Cómo crees? Bárbara se daría cuenta que no confío en ella y si lo que estoy pensando no es cierto Perdería la única oportunidad que tengo para conseguir la libertad de Liliana Esa es la encomienda que me dejó mi madre antes de morir y la promesa que le he hecho a Fernanda Le traje su cafecito Gracias, Gardenia Aquí está Gardenia Sí Dime ¿Por qué renunciaste con Franco Santoro? Perdón, Rosario Perdón que te lo pregunte así tan llanamente, pero Mira, te confieso, yo ya sé lo que pasa en las ánimas ¿De verdad, señora Fernanda? Sí Y me parece, Gardenia, que tú deberías haberme lo dicho Ay, señor Fernanda, lo que pasa es que a mí eso me parecía rete espinando Claro, y sí, bueno, es un tema muy espinoso Porque Franco Santoro nos tiene engañados a todos, haciéndonos creer lo que no es Pero, ¿cómo ya usted de plano ya supo todo, se enteró de todo? Sí, mira, afortunadamente sí ¿Y cómo se dio color? En realidad fue un accidente, Gardenia ¿Y él ya lo sabe? Acabo de decírselo Ay, chuchito lindo ¿Y qué le contestó? Pues nada, nada Yo no sé si por vergüenza o por descaro, pero nada Y perdonando la pregunta, ¿a usted quién se lo zorrojó? No, nadie, te repito, fue un accidente Una noche fui a buscarlo y vi cuando él te estaba besando Ay, Dios mío Tranquilízate ¿Qué pasa? Ay, señora Fernanda Qué pena Qué pena entrar así ¿Pero qué pasó? El muchacho, ¿se acuerda? El muchacho, el que vino el otro día, y habló con la señora Bárbara Rubio Villasana Sí, es que está aquí y quiere hablar con usted ¿Quién lo vio? No, nadie ¿Nadie? Nadie Entonces, este... Llévalo al estacionamiento que me espera junto a mi camioneta, por favor, pero... Rápido Sí, ahí voy Joven, acompáñenme, por favor ¿Sí? ¿A dónde? Al estacionamiento ¿Y por qué? Es que la licenciada Lizalde tiene muchas personas en su oficina Por eso quiere hablar con usted sin testigos Con su compromiso No, 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 no Ey, deja ahí A ver, ven, agárdenle Por favor Ven Solo dime una cosa más y ya, te lo juro Yo no vuelvo a tocar este tema ¿Franco Santoro te obligaba? Mira, papé, mi palabra, yo no voy a decir nada Pero sí quiero saber Pues hasta dónde es capaz de llegar este hombre, ¿ves? Habla Te obligaba ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? Pues... ¡Gracias!